Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hace el ejercicio 4 de la opción A del modelo del examen de la EBAU de la Comunidad de Madrid del año 2023. Es un ejercicio muy facilito, muy enunciado. Nos dice que una determinada empresa lo que hace es complementar el sueldo de sus empleados en función de unos objetivos. Y esos objetivos, las puntuaciones de esos objetivos, seguirán una distribución normal que es de media 100 y desviación típica 35. Y en el apartado A, muy fácil por cierto, nos dicen que cuál es el porcentaje de empleados que han conseguido una puntuación comprendida entre 100 y 140. Perfecto. No es una distribución normal 0,1, así que la tenemos que tipificar. Así que esto que ahora es X, nosotros lo vamos a tipificar. ¿Cómo tipificamos? Muy sencillo. Aquí pondremos una vez que tipificamos ya nuestra Z. ¿Por qué? Porque esa es la Z que nosotros vamos a buscar en nuestra tabla. Muy fácil. Nuestro valor le restamos la media y lo dividimos por la desviación típica. Lo mismo aquí. A nuestro valor le restamos la media y lo dividimos por la desviación típica. Perfecto. 100 menos 100 es 0. Aquí se quedará 0. Y ahora vamos a ver cuánto se nos quedaría. Esto que sería 140 menos 100 es 40. 40 partido de 35. Esto se queda 1,14. Ha llegado el momento de usar nuestra tabla. ¿Qué vamos a hacer en nuestra tabla? En nuestra tabla vamos a buscar el valor 1,14 porque esto lo vamos a calcular como la probabilidad de que Z sea menor que 1,14, ¿vale? Siempre es el mayor, menos la probabilidad de que Z sea menor que 0. Buscamos los valores en la tabla. 1,14. Vamos al 1,1. A la columna del 4. 1,14. Sale 0,8729. 8729. Y le vamos a restar el de 0, que es el de arriba a la izquierda, que es 0,5. 0,5. Y esto se nos queda. 0,3729. Como nos piden porcentaje. Lo multiplicamos por 100 y es el 37,29% de los empleados consiguieron este objetivo. Así de fácil. El apartado A. Borro y vamos a poner B. En este apartado nos está diciendo que calculemos cuál es la probabilidad, ojo, probabilidad, no porcentaje, de que un trabajador haya sacado una puntuación inferior a 95. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto es una normal, que no es la 0,1. Lo tipificamos. Así que esto será la probabilidad de que Z sea menor que 95 menos 100 partido de 35. ¿Vale? Hacemos esa tipificación. Y eso nos va a quedar. La probabilidad de que Z sea menor va a ser negativa. Ya lo estamos viendo. 95 menos 100 partido de 35 se queda menos 0,14. Ningún problema. Cuando sea negativa, la vamos a transformar en 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0,14. ¿Vale? Siempre que sea negativa, vamos a poner 1 menos y la pasamos a positiva. Ya está. Ya lo tenemos. 1 menos. Ahora buscamos el valor 0,14 en nuestra tabla de la normal 0,1. 0,14. 0,14 es 5,5,7. 0,55,7. Operamos con la calculadora. 1 menos 0,55,7. Y se nos queda que esto es 0,44,43. Y no lo multiplicamos por 100, puesto que nos está pidiendo la probabilidad. La probabilidad de 0,44,43. Así de fácil. ¿Borro? Y vamos a por el último, a por el C. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos con este último apartado, que tiene un poquito más de guisa, pero tampoco es tan difícil. Nos dice que cuál es la puntuación mínima que debe tener un empleado si lo ha cobrado el 75,17. Fijaros, si yo hago el gráfico, me están diciendo cuál es la puntuación que va a tener como mínimo para poder cobrar. Es decir, sabemos que aquí va a estar el 75,17% y queremos saber a cuánto va a corresponder. En este caso es a Z para luego destipificar y sacar esa X o esa K. ¿Ha quedado claro esta parte? Bien, vamos a por ello. Si lo ha cobrado el 75,17, yo para empezar tengo que pensar que esto es el 0,7517. Y si es la puntuación mínima, es la puntuación de que X sea mayor o igual que K. Probabilidad de X mayor o igual, como son los mayores, será lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que K. Y me están diciendo que esa probabilidad es de 0,7517. Vamos a ver qué pasa. Si yo esta que está negativa la paso a positivo, esto será la probabilidad de que X sea menor o igual que K. 1 menos 0,7517. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando el valor. Que vamos a buscar dentro de la tabla para poder buscar esta Z. Este es el típico ejercicio de delante hacia atrás, ¿vale? Tenemos que volver hacia atrás para destipificar, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a ver qué pasa, algo curioso aquí. Si yo realizo esta operación, 1 menos 0,7517, se nos queda que la probabilidad de que X sea menor o igual que K es de 0,2483. Si buscáis esto dentro de la tabla, no está. Esto sucede cuando a la hora de tipificar nos encontramos un valor negativo. Así que vamos a ello. Cuando digo negativo, recordad que cuando era negativo, hacemos 1 menos la probabilidad. De esta manera, esto se corresponderá de la siguiente manera. Será esa K, esa K menos 100 partido de 35 me va a dar igual a menos el valor de este 0,7517, ¿vale? Es la negativa del otro. Si yo busco este 0,7517 dentro de la tabla, a ver, 0,7517, 0,7517, lo tenemos aquí dentro, ¿vale? Se corresponde con un valor de 0,68. Pero, como nos había dado este 2483, sabemos que esto viene del negativo de este, ¿vale? Porque son las probabilidades contrarias. Ya lo tenemos. Solo nos quedaría poder despejar esta K. El 35 que está dividiendo, pasaría multiplicando. Esto lo vamos a hacer siempre, ¿vale? Que nos haga una tipificación por debajo de los valores de la tabla. Cogeríamos el de esta, el valor de la Z de fuera, y lo pondríamos en negativo, ¿vale? Así es sencillo. Y ahora esa K sería igual a 35 por menos 0,68 más 100. Introducimos estos valores en la tabla. 35 por menos 0,68 más 100, y se queda que ese valor es de 76,2. Esa sería la puntuación mínima que tendrían que cobrar para que cobren el 75,17% de la plantilla. Así es sencillo, ¿vale? Es un poco enrevesado. Bueno, cuando tengamos, recordad, cuando tengamos un valor que sea, que no esté dentro de la tabla, se va a corresponder con el Z de este, pero en negativo, ¿vale? Si os acordáis de esto, no falláis ninguno. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente vídeo. ¡Venga, hasta luego!